Fiesta infantil de carnaval organizada por la Concejalía de Juventud e Infancia en una carpa que se llenó de niños y niñas que se divirtieron con la animación del grupo Akai. Cuéntanos, ¿cómo te lo estás pasando? ¡Bien! ¡Ahora bien! ¿Y por qué? Porque están cantando canciones que me gustan. Unos disfraces donde no faltaron la variedad y la imaginación en una mañana donde la alegría y la ilusión llenaban la carpa del carnaval. De pirata. ¿Está guas? Dinosaurio. De sombrerero loco. De Blancanieves. De Mérida. De Guita y Dios. De León. Dile, au. ¿Y tú? De Spiderman. De Cedicienta. De piata. Puperman. ¿Y tu hermana? Superloma. Y no solo fueron los más pequeños, porque también sus familias disfrutaron al verles. Y es que la sonrisa de un niño puede llegar a ser la mayor felicidad para un adulto. Disfrutando, claro, y aprovechando los poquitos ratitos que hay con ellos, que no todo va a ser trabajar y trabajar. Así es que bien, se lo pasan bien ellos y yo personalmente disfruto viéndolos a ellos. Yo me lo paso pipa viéndolos como solamente preparando para disfrazarse, ya es suficiente. Los niños son los niños. Como que hemos perdido un poquito los adultos la magia. Deberíamos recuperarla. Y a través de ellos, pues volvemos otra vez. Siempre en carnaval salimos para que se disfracen y que se lo pasen bien. Aquí echando la mañana del sábado. Y bueno, ya era hora que volvieran a traer estas cositas por aquí. Diversión, coloridos disfraces que les hacen soñar con lo que pueden llegar a ser. En un día solo y para ellos.